¡Hagámoslo! ¡Pero bien villero! ¡Prendete uno! ¡Con la SU-21! ¡Dale, arma! Yo me voy a alentar, gano o pierda, siempre estamos acá Yo los domingos en la cancha siempre voy a estar Con la bandera y los bombos en la popular De la cabeza remamado te vengo a alentar Yo los domingos en la cancha siempre voy a estar Con la bandera y los bombos en la popular De la cabeza remamado te vengo a alentar ¡Prendete uno! ¡Con la SU-21! Yo me voy a alentar Gano o pierda, siempre estamos acá Yo los domingos en la cancha siempre voy a estar Con la bandera y los bombos en la popular De la cabeza remamado te vengo a alentar Yo los domingos en la cancha siempre voy a estar Con la bandera y los bombos en la popular De la cabeza remamado te vengo a alentar Gracias por ver el video.